Generalmente no llego a comentar figuras de Transformers que no se puedan transformar, es por eso que no llego a comentar estatuas o figuras ultra posables por ese detalle, a pesar de lo excelentes que pueden llegar a lucir. Pero en esta ocasión voy a hacer una excepción y es que se han revelado nuevas imágenes de la figura de 3A, el Optimus Prime de la película de Bumblebee y la figura luce impresionante, es una excelente representación del diseño de Optimus en la película de Bumblebee. La verdad me encantaría llegar a tener esta figura, pero conseguir este tipo de figuras es bastante difícil, además de que son figuras bastante caras, además de que no tengo un lugar en mi colección para poder exhibir esta figura y que sepa que esté protegida del polvo o de algún tipo de cosa que le pueda causar algún tipo de daño. Aunque quien sabe, tal vez en algún futuro se presente la oportunidad de conseguir esta figura y ya tenga un lugar para exhibirla correctamente. Pero por ahora, aquí pueden ver la figura, es un trabajo muy muy bueno, aquí ven el moldeado, las aplicaciones de pintura, es una excelente representación del diseño de Optimus en la película de Bumblebee. Aquí pueden ver otras imágenes, además creo que es la primera figura que representa bien el diseño de cabeza de Optimus en la película de Bumblebee, ya que entre figuras oficiales y figuras no oficiales, ninguna ha sentido que represente bien este diseño de cabeza y esta figura lo ha representado muy bien. Aquí podemos ver otras figuras de 3A, aquí tenemos al Megatron de Transformers de Last Knight, a Blitzwing, a Bumblebee, vemos otras imágenes y aprovechando que estoy comentando la figura de Optimus, pues aquí tenemos la figura de Bumblebee, también un muy buen trabajo por parte de 3A y lamentablemente no le prendieron los ojos para que se viera mejor. Aquí tenemos a Blitzwing, también otro muy buen trabajo. Aquí vemos otras imágenes, aquí tenemos la imagen del stand de 3A. En esta foto en particular la figura se ve imponente. Aquí vemos unas estatuas que pusieron en el evento, en el stand de 3A. La verdad es que hasta estas estatuas se ven muy bien hechas. Aquí vemos lo que vendrían a ser las imágenes oficiales. Aquí vemos los accesorios de la figura en general, son cambios de manos, el arma que utiliza en la película. Y entre cosas malas considero que esta figura debería de traer más accesorios, unas piezas adicionales para que puedas representar el diseño que vemos al principio y al final de la película. En este caso esta figura solo representa el diseño que vemos al final de la película. También me habría gustado que trajera un planeta Tierra en plástico transparente para recrear este holograma que le presenta Optimus a Bumblebee antes de que Bumblebee escape de Cybertron. Pero bueno, aquí vemos otras imágenes. Aquí vemos su espalda. Aquí podemos ver la posibilidad de la figura. Una posibilidad que solo este tipo de figuras puede llegar a tener, ya que las figuras transformables, debido a la cuestión de la transformación, están limitadas a no poder tener una gran posibilidad. Aquí tenemos la figura comparada con Bumblebee. Se ven muy bien juntos. Aquí tenemos imágenes en mejor calidad de esta figura. Se ve, en verdad que se ve muy bien esta figura. En general, eso vendría a ser todo. Sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.